¿Cómo ve la final? ¿Qué análisis puede hacer de lo que va a pasar el domingo y por quién va a hincharnos? A ver, el hecho de que uno vea al fútbol de una manera no significa que sea exacto y el fútbol te lo demuestra. Una Argentina que ha ido creciendo a medida que han pasado los partidos, se ha mutado con relación a ese primer equipo que mostró Sabela en el partido contra Bosnia, ha cambiado y eso le ha permitido ir encontrando el equipo que hoy tiene en la final. Y una Alemania que desde el momento mismo que pisó la tierra brasileña, sabe a qué juega, cómo juega, qué dinámica le implanta y que tiene muchas variantes. ¿Quién cree que se va a llevar la Copa finalmente? Pues por el estilo de juego y el ritmo que impone partido tras partido, pues Alemania entra como favorito, pero Argentina es de esos equipos que sabe jugar este tipo de partidos y te va amarrando. Relativamente uno podría decir que hay igualdad, pero en este caso creo que Alemania llega con un poquito de extra por lo que ha mostrado durante todo el Mundial. ¿Cómo lo ha visto a Messi durante toda la Copa? Es un jugador que al principio fue fundamental, parece que durante los partidos se lleva la marca de varios jugadores y eso le permite al resto brillar, pero uno por ser Messi, por la vara como le ha puesto, uno espera más por él.